¿Qué tal amigos? Un día más con ustedes aquí compartiendo uno de mis platos peruanos. El día de hoy amigos les presentaré un riquísimo picante de carne al estilo cocinando con Yuli. Comenzaremos con nuestros ingredientes. Aquí tenemos un kilo de papa ya pelada en cuadritos. Tenemos 300 gramos de carne picada en cuadritos también. Tenemos un tomate picado, cebolla picada. Tenemos acá zanahoria, albergita y frejolito. Es 100 gramos de albergita, 100 gramos de frejolito y 2 zanahorias picadas en cuadritos. Tenemos sal, tenemos ajos, tenemos perejil picado, tenemos el sazonador, pimienta, comino y tenemos el ají especial. Comenzaremos amigos con nuestra preparación. Bueno amigos, comenzaremos dorando nuestra cebolla. Esperemos que se doren unos minutitos bien dorados. Una vez dorada nuestra cebolla, pasamos a echar nuestro tomate picado. Echamos nuestro comino en el albeza. Nuestra pimienta, un poquito. Y esperamos que se dore. Luego pasamos a echar una cucharadita de ajo. Echamos una cucharada de ajo especial. Movemos. Pasamos a echar nuestra carne. Pasamos a echar nuestras verduritas de que les dije, zanahoria, albergita y frejolito. Pasamos a echar una cucharadita de sal. Echamos una cucharadita de agua. Ahí está. Echamos una tacita de agua. Taza y media. Taza y media de agua. Esperemos que de un arbol. Y de ahí ya pasamos a echar nuestra papa. Tapamos. Y que esté. Por nuestra carne. Pasamos a echar nuestra papa. Es papa yungay, amigos. No se olviden, un kilo de papa para 300 gramos de carne. Ya. Creo que falta un poquito más de agua. Pasamos a echar. Ahora sí. Tapamos. Se cocina nuestra papa y está listo nuestro picante. Picante de carne. Y está listo nuestro picante de carne. Agregaremos el sazonador para bajar. Y su perejil picado, amigos. Su perejil. Ya está, amigos. Solo falta servir. Y listo. De aquí pasamos a servir. Apagamos. Ya está. Y pasamos a servir. Bueno, amigos. Aquí está listo nuestro picante de carne. Pasaremos a probar. A ver. Buenazo, amigos. Se los recomiendo. Una vez más con ustedes, amigos. Cocinando con Yuli. Y no se olviden, amigos, de seguir viendo mi canal y suscríbanse. Chao, amigos. Gracias. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.